Bueno, ahora sí, buenas noches, vamos a iniciar este grandiosísimo live. Hoy tenemos un gran invitado especial, vamos a esperar a que se conecten, ahí está, listo, buenas noches Fabio, muy bien, hoy vamos a tener un gran regalo, vamos a tener a una persona increíble a quien admiro muchísimo y que claramente también me ha guiado bastante, así que se los traje hoy para que puedan definitivamente aprender muchísimo de él. Vamos a ver que ya nos coja esto aquí, bienvenidos, bienvenidas, ahí ya está, hola Humbertico. Lilian, ¿cómo estás? Feliz noche mi amor. Bien, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, no te veo pero te escucho perfecto, así que no hay ningún problema. Bueno, genial, vamos a verificar que todos estén escuchando muy bien, por favor denle ahí corazoncitos, manitas, lo que sea para saber que nos están viendo todos y está perfecto, genial, buenísimo. Humberto, pues primero muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, voy a presentarte formalmente y para quienes no me conocen, yo soy Lilian Vázquez, hoy he decidido traerles a Humberto y él ha decidido aceptar esta hermosa invitación porque Humberto es uno de mis grandes mentores, saben varios que aquí yo tengo un mentor para todo, mejor dicho. Y parte del crecimiento personal y de la información que Humberto trae en su ser, en su historia, en su experiencia es maravilloso, lo conozco hace ya como unos 5 años, de hecho lo conocí en un campamento de un gran amigo de nosotros llamado Ricardo Pineda y en este gran campamento tuve una experiencia muy linda con él, porque él maneja información realmente poderosísima desde el amor, desde el cambio y desde cómo eso se va a ver reflejado en todas nuestras áreas de vida. Así que bienvenido Humberto. Gracias Lilian, me alegra mucho hablar contigo. Bueno, genial Humberto, cuéntanos un poquito para empezar y para quienes no te conocen, pues de dónde viene como toda tu historia, esta información que tú manejas, porque pues yo sé que no solo haces terapia, sino que manejas temas de prosperidad, temas de parejas y al final todo se une con todo, cuéntanos un poquito cómo llegaste a la información, yo le digo bueno, básicamente la vida me empujó, yo no llegué, la vida me llevó, la vida me llevó paso a paso a través de varias experiencias, yo siento que en el proceso viví diferentes experiencias, por ejemplo dos quiebras económicas, una de esas quiebras me llevó a mudarme de país, a vivir a Venezuela y estando en Venezuela yo siempre he visto las señales que se me van manifestando en el camino y continuamente veía los libros que me llamaban, siempre me ha gustado este tema desde niño, sin embargo no lo asumí en serio aproximadamente hasta el año 2006, pero este tema me ha llamado muchísimo la atención porque por orientación de mi mamá, mi mamá siempre estuvo orientada a estudiar temas espirituales y en el año 1993 yo entré a estudiar estos temas espirituales a una organización muy linda y esto me llevó a conectarme con ese crecimiento interior pero desde la óptica espiritual, en el año 2002 aproximadamente sentí un llamado muy fuerte a estudiar ya el funcionamiento de la mente y en esa época estudió programación neurolingüística y para mí fue un despertar hermosísimo porque en ese punto yo me di cuenta que había que asumir la responsabilidad de lo que sucedía, o sea que absolutamente todo lo que pasa tiene un propósito, tiene un por qué, un para qué y tenemos en las manos la resolución de eso que está pasando y de hecho también lo hemos creado de forma consciente o inconsciente y para mí fue muy lindo porque a través de la programación neurolingüística yo descubrí la forma en la que nosotros podemos utilizar las herramientas para construir y crear la vida que todos queremos crear y pues fue un gran regalo y bueno y a partir de allí pues he estudiado una gran cantidad de cosas y en las últimas décadas me he dedicado al arte de la terapia y no solamente a facilitar el diplomado de coaching, también me he dedicado pues a dar conferencias en varios países y apoyar los procesos de transformación en los talleres y me encanta, o sea estoy conectado con mi propósito de vida y me siento muy feliz con eso. Genial, genial Humberto. Cuéntanos un poco esta parte espiritual a la que la atribuyes porque creo que no todos podríamos interpretar lo mismo. Bueno, la parte espiritual tiene muchas variantes porque yo la he estudiado de diferentes ángulos. En una primera etapa estudié diferentes doctrinas, estudié procesos espirituales, me estaba formando para ser ministro, que es algo así como una especie de reverendo en una organización. En una siguiente etapa ya me dediqué pues al conocimiento más del funcionamiento del ser humano, como ya te lo dije. Y en esta última etapa, en estos últimos 13 años, me he dedicado más a la espiritualidad y a esa conexión espiritual desde un punto de vista más místico, es decir, desde una conexión más directa a través de procesos espirituales muy profundos. Y me ha gustado mucho el proceso porque ya esa espiritualidad no es solamente algo que tú crees, es algo que ya comienzas a vivir, a ver, a sentir con tus propios sentidos. Y es parte de un despertar colectivo muy hermoso y es una invitación que hago continuamente a todas las personas. O sea, mi invitación es a que nosotros nos demos el permiso de sumergirnos en esa búsqueda espiritual, esa relación con el mundo del invisible, esa relación con lo que es verdaderamente trascendente de nuestra vida. Porque generalmente, Lilian, vamos viviendo la vida solamente en el tener y en el hacer. Y esa vida fundada en el tener y en el hacer es legítima, sin embargo, es incompleta. ¿Sí? Siempre vamos llegando a cierta edad y nos damos cuenta, bueno, ahora de qué me sirve toda esta plata que tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer con lo que me queda de vida? He logrado todo, pero no entiendo para qué estoy aquí. Y la espiritualidad le da sentido trascendental a eso. Por eso es importante que nosotros sepamos que la vida está más allá del tener, está más allá del poseer cosas, está más allá de la supervivencia. Y la vida, pues, se hizo para que la vivamos desde esa posibilidad. Humberto, dado que varias personas que están aquí conectadas buscan el tema de la prosperidad, de crecer financieramente, de tener inversiones, ¿cuál dirías tú que es el verdadero propósito de, por ejemplo, invertir, de crecer económicamente? Como que ese afán que tiene todos, que entiendo que al final no es el tener, pero entonces, ¿cómo le podrías ayudar a las personas a decir y darles la vuelta, ¿no? Porque todo este tema que te dicen o te venden o lees también, y es como tienes que tener libertad financiera y que tienes que alcanzar tus sueños y tienes que tener mucho dinero y como que te ponen en una carrera de hacer y tener lo que estás diciendo, pero al final nadie entiende para qué, ¿no? Entonces, empiezan a buscar desesperadamente como, listo, necesito invertir, hacer, poner la plata, moverse, pero como que, ¿cuál sería el propósito, entonces, de eso? Lilian, esa es una pregunta filosófica muy profunda. Y, a ver, te lo voy a decir, voy a tratar de respondértela lo más detallado posible. A ver, nosotros, en nuestro proceso de evolución, estamos obligados no solamente a sobrevivir. Es decir, estamos obligados no únicamente a tener lo necesario para poder pasar la vida. Nosotros, como proceso de evolución espiritual, estamos obligados a tener maestría sobre la materia. Y la maestría sobre la materia implica vivir en abundancia y en prosperidad. Tú no has alcanzado la maestría si no tienes dinero para pagar el desayuno del día de mañana, si no tienes para lo que la vida te está exigiendo. Entonces, la maestría está determinada por la capacidad que tú tengas de vivir más allá de los límites naturales. Entonces, esa maestría es necesaria porque esa maestría es un prerequisito de la evolución espiritual. Hay muchas personas que dirán, pero bueno, el dinero, nadie se lleva el dinero. Pero es que el tema no es que tú te lleves el dinero o no. El tema es cómo vives tú la vida. Por eso, la inversión, la inteligencia financiera, el saber administrar tus recursos, es un reflejo de tu estado de equilibrio o desequilibrio interior. Una persona que sabe manejar sus recursos es una persona que tiene un cierto nivel de equilibrio. Una persona que sabe generar ingresos, que sabe invertirlos, sabe multiplicarlos, es una persona que tiene un bienestar interior. Y ese bienestar interior se ve reflejado en la calidad de vida que tiene. Cuando, por ejemplo, tú dejas de estar dominado por tus miedos, esto se comienza a reflejar en tu economía. Y es algo hermosísimo, Lidia. Una persona que va más allá de los miedos, que logra vencer sus bloqueos conscientes y también los inconscientes, es una persona que empieza a prosperar. Por eso, nosotros no podemos pensar que, ah, yo voy a ser espiritual y no importa que no tenga con qué comprarme un pedazo de pan. No, la espiritualidad también es abundancia. Y no está separada, ¿sí? Por eso, cada vez que una persona comienza a justificar, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que yo tengo mucha sabiduría, eso se llama ego intelectual. ¿Por qué? Y te lo voy a dar desde un principio espiritual. El Maestro Jesús, lo digo muy claro, por sus frutos los conocerás, ¿sí? Entonces, yo no puedo percibir que una persona tenga buenos frutos si sus hijos están pasando necesidad. Si sus hijos están viendo un papá que no es capaz de darles una calidad de vida. Eso no es estar evolucionado espiritualmente. Eso es estar en un punto de transición entre el ego intelectual y lo que necesitas aprender para tener maestría sobre la tierra. Hay una frase o una enseñanza del gran maestro Gautama Buda. Cuando él alcanza la iluminación, él descubre que el gran sentido de la vida es el equilibrio, el camino del medio, ¿sí? Y comienza a enseñar las nobles verdades del Buda. Pero básicamente me concentro es en el camino del medio. Cuando tú descubres, Lilian, cuando tú descubres que todo en la vida es un equilibrio y que el equilibrio de todo es lo que genera el bienestar, la felicidad y la verdadera prosperidad, ahí te encuentras con el sentido de la vida. Porque no sirve de nada tener toda la riqueza material cuando no tienes con quién compartirla o cuando tienes que esconderte, ¿sí? Porque como le ha pasado a los delincuentes, los delincuentes alcanzan gran cantidad de riqueza material, pero no la pueden disfrutar. Y no la pueden disfrutar, ¿por qué? Porque tienen que estar escondidos. Otras personas, de acuerdo a los modelos de vida que tienen, tienen que una gran cantidad de prosperidad material, pero no tienen tiempo, o se enferman, o esa misma prosperidad material los absorbe y no tienen calidad de vida para disfrutar en otros ámbitos. Por eso es que hay que tener en claro que todo debe estar en un perfecto equilibrio. No puedes ser esclavo de la economía, así como tampoco puedes ser esclavo de una supuesta espiritualidad. Necesitas ese equilibrio. Entonces, ¿para qué la prosperidad? ¿Para qué invertir? ¿Para qué tener dinero? Para algo muy sencillo, y es para tener paz. Todos nosotros, todos nosotros, el bien más preciado que buscamos en la vida es tener paz. Y no es lo mismo una persona que tiene con qué comprar la mejor comida en el mejor restaurante, montarse en el primer avión que llegue, a una persona que no tiene ni para un taxi. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque el estado de equilibrio, tú lo puedes apalancar en el dinero. Claro, hay muchas personas que tienen dinero y no tienen paz. Pero lo que estoy queriéndoles decir aquí es que tú debes apalancarte en los bienes que tienes para generar estados emocionales para generar estados emocionales de equilibrio y de expansión. Así mismo, el tener tus hijos, el tener tus hijos no debe ser una excusa para sentirte mal, para vivir con miedo, que le irá a pasar a mis hijos, le irá a estar bien. No, el tener tus hijos debe ser una palanca para que tú tengas paz interior. Lo mismo, tus bienes materiales, lo mismo tu relación de pareja. Eso debe ser una palanca para que tú tengas paz interior. ¿Cómo no confundir eso, Humberto, con suplir como las carencias? Porque me parece que cuando escucho a ciertas personas que llegan y hacen como estas compras compulsivas, ¿no? O sea, como que diciendo, no, pues el dinero lo arregla todo, yo puedo estar en paz con esto y gastan y gastan y gastan y gastan y gastan y gastan. Y claro, pues evidentemente están manejando comodidad, están manejando paz, pero muy en el fondo también tienen carencias por llenar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento o cómo identificar llegar a ese equilibrio entre estoy administrando muy bien mis recursos para estar, digamos, como en un nivel de tranquilidad a pasarme al punto de que estoy llenando mis carencias con el dinero también, ¿no? Bueno, yo siento que en una primera etapa la mayoría de nosotros va a pasar por esa etapa de llenar las carencias con dinero. Y esa etapa a veces es inevitable, ¿sabes? Y es una etapa natural, ¿sí? Yo recuerdo que porque esa ha sido mi herida central o fue mi herida central el vivir en escasez. Y en algún punto una de las cosas que hice fue por fin comprarme zapatos de buena marca o pantalones de buena marca, o sea, y no por la marca, porque a mí no me gusta la ropa que es, que tiene como marcas visibles, ¿no? Me gusta la calidad de la tela, el diseño, en eso me fijo. Pero siempre he tenido la característica de ser un buen administrador y eso se lo aprendí a mi papá. El caso aquí es que si a ti el placer te lo da comprar cosas que no necesitas, ahí tú tienes una alerta. Puedes tener una bandera roja, ¿sí? Porque la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿necesito esto? ¿Para qué lo necesito? Y si la respuesta es, necesito esto para que me vean, si la respuesta es, necesito esto para quedar bien con los demás, ahí tenemos una bandera roja muy importante. Y es una bandera roja importante porque ya esa bandera roja nos está diciendo, estoy comprando para alcanzar estatus. Entonces, el dinero, de acuerdo a lo que el dinero te genera, te das cuenta si estás distorsiando, perdón, en una distorsión. Porque si necesitas el dinero para lograr estatus, ahí está en una distorsión. Toda persona que utiliza el dinero para el estatus es una persona que está en peligro económico. Porque el estatus es una ilusión. Por ejemplo, comprar un automóvil, el cual tienes que pagar a cuotas y te compras el automóvil más caro posible, eso se hace para comprar estatus. Es un peligro económico, ¿sí? El comprar cosas que no necesitas, comprar cosas de marca, eso es un peligro económico si no las necesitas. Ahora, ahí tú te das cuenta que estás satisfaciendo las necesidades del ego. Pero, por ejemplo, si tú tienes que comprar, si tu herramienta de trabajo es un teléfono, te compras el mejor teléfono posible, porque esa es tu herramienta de trabajo, esa es una inversión en herramienta. Yo soy amigo de vivir una vida sosegada de bajo perfil. ¿Y por qué de bajo perfil? Pues porque cuando tú estás de bajo perfil no tienes que vivir en la zozobra, no tienes que vivir pendiente de tener guardaespaldas, no tienes que vivir pendiente de cuidarte de los demás, porque eres una persona que va por el mundo tranquila sin demostrar lo que no tienes que mostrar. Por eso hay que ver, y claro, el caso es muy individual. Yo aquí estoy respondiendo desde una generalización. Pero una persona que necesite continuamente estar comprando cosas que no necesita, simplemente porque están de moda o por estatus, esa persona está distorsionando la utilidad del dinero. Y qué pasa entonces en el caso extremo, el polo opuesto, que es cuando ya se gana muy bien de repente, pero también sucede que no se compra nada para sí mismos, ¿no? O sea, como que lo ahorran, como que lo contienen y más bien estancan como este flujo de energía y guardan y guardan y guardan y ahorran para invertir y ahorran y ahorran y ahorran, pero al final nunca, nunca se compran para sus cosas, para sus temas, ¿no? Que vendrán siendo otra carencia, ¿no? Ese extremo, ese extremo es bien interesante. A mí me gusta mucho el ejemplo de Warren Buffett, que ese señor ha llegado a ser uno de los hombres más ricos del mundo en algún momento, ¿no? Y este señor, en algún punto, siempre anda en su mismo carro, desayuna todos los días en McDonald's, y vive en la misma casa que tiene desde hace muchos años. A mí la lectura que me hace este señor es que él es feliz jugando a invertir. Y eso es lo que le da a él la satisfacción de la existencia, ¿no? Comprar empresas, venderlas y hacer lo que hace cotidianamente. Que él hace lo que hace desde el sentido que le da a su vida. Para mí esto no está bien ni está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú ahorras en extremo, tienes que observar por qué razón ahorras en extremo. Y si la razón por la cual tú ahorras en extremo es por miedo, ahí estás en un peligro. ¿Sí? ¿Miedo a qué? Miedo a perder las cosas, miedo a quedarte sin nada. Y ese peligro tiene un origen. La herida, por ejemplo, es normal que muchas personas que hayan visto la quiebra de sus padres tengan esta tendencia. Tengan esa tendencia a acumular, acumular, acumular. Y en cierto sentido no disfrutan de la vida. Entonces, restringimos la conexión con la vida solamente por el miedo a perder lo que hemos conseguido. Entonces, ¿para qué consigues lo que estás consiguiendo si no lo vas a disfrutar? Ahí ya es eso, otro extremo. Por eso te decía hace rato. La gran enseñanza del maestro Gautama Buda es el equilibrio. Cuando tú sabes cómo encontrar el equilibrio, inmediatamente descubres que en ese punto medio encuentras la felicidad en la mayor cantidad de lugares posibles. ¿Por qué dirías, Humberto, que una persona genera una quiebra? O bueno, o le pasan las quiebras, que es lo que dicen, ¿no? Bueno, te voy a hablar de las mías. La primera quiebra se genera por mi incapacidad de generar dinero. En esa época yo no tenía conocimiento absoluto de nada de generar dinero. Y, pues, de forma natural la vida me lleva a esa quiebra porque tenía que aprender de eso. La segunda quiebra fue más orientada a mi incapacidad de creer en mí mismo. Y esa incapacidad de creer en mí mismo me llevó a no ser capaz de generar posibilidades de abundancia. Eso en mi caso personal. En muchos casos de personas que atiendo en consulta, he visto que han generado quiebras. Desde repetir la historia de sus padres. Y esto es algo que veo con mucha frecuencia, sobre todo en hombres. La tendencia de los hombres es a repetir, por ejemplo, los problemas económicos que tuvieron sus ancestros. La tendencia de las mujeres es a repetir los problemas relacionales que tuvieron sus ancestras. Esa es la tendencia, ¿sí? Ojo, digo tendencia porque no estoy dando una verdad absoluta. Todo lo que yo digo son aproximaciones porque, como todos somos diferentes, cada caso es particular y cada caso hay que mirarlo de una forma específica y exacta. Entonces, como la tendencia de los hombres es a repetir los procesos financieros que sus padres vivieron, es natural que un hombre repita la quiebra de un papá o repita, en mi caso, por ejemplo, la dificultad de conectarme con el flujo de la abundancia. Y al tener esa dificultad, inmediatamente, esa escasez o esas pruebas de dinero aparecieron en mi vida. Otras personas caen en la quiebra porque están llenas de resentimiento. Entonces, hay personas que son buenas, trabajan, se esfuerzan bastante, logran cierto lugar económico y por tener un resentimiento, un deseo de venganza, eso los hace caer. Otras personas caen en la quiebra por no ser buenos en la administración. Entonces, se dejan seducir y esto le sucede a la gran mayoría de personas. A mí me gusta mucho colocar este ejemplo, Lili. Cuando las personas llegan al país del norte, a los esclavos unidos de América, a vivir allá, una de las primeras cosas con las que se encuentran es que tienen acceso a tarjetas de crédito, ¿sí? Y caen en la ilusión de las tarjetas de crédito y no es que las tarjetas de crédito sean malas. Si una persona con inteligencia financiera tiene una tarjeta de crédito en la mano, esa tarjeta de crédito no puede ser millonario porque sabe usarlas sabiamente para invertir en recursos y en herramientas de trabajo. Pero lo que sucede con las personas que emigran al norte y tienen acceso a las tarjetas de crédito es que comienzan a adelantarse a la vida que aún no se han ganado. Entonces, claro, se endeudan, pagan pequeñas cuotas de la tarjeta y comienzan a pagar intereses sobre intereses sobre intereses de esas tarjetas de crédito. Cuando menos se dan cuenta, ya no pueden dejar de trabajar en lo que trabajan porque deben absolutamente o casi todo en lo que tienen y tienen que conseguir dos o tres trabajos para poder cubrir la demanda de los intereses de las tarjetas de crédito. Esa es la trampa en la que caen la mayoría. Por eso, las reglas para una persona que está comenzando, que está construyendo desde la base, son muy diferentes a la persona que ya ha construido algo. ¿Sí? ¿Y cuáles serían las reglas de una persona que está en la base? En Venezuela hay una frase muy sabia que a mí me gusta que dice arrópate solamente hasta donde te llegue la cobija. Esta es una regla para la persona que está en la base. ¿Qué quiere decir esto? Vive dentro de tus posibilidades, no gastes más allá de lo que te ingresa. ¿Por qué? Porque la meta en la primera etapa, cuando estamos comenzando desde cero, es tener un colchón. Hay una frase que dice, la plata llama la plata. Y yo creo profundamente en esta frase. Para mí esta frase es verdad. Plata llama plata. Pero si tú lo que tienes son deudas, ¿cómo vas a hacer para llamar el dinero? Entonces la idea es tener ahorrado algo que tú no tengas necesidad de gastártelo. Y que ese dinero que tú tienes ahorrado lo tengas contigo o lo tengas a buen resguardo para que tengas esa base. Ya después hay que conseguir algo adicional. Y ese algo adicional es algo que tú vas a invertir. Es decir, es la base del dinero que vas a tener contigo ahorrado, que es para no gastarlo. Y después tienes que pasar a un segundo nivel, que es tener la base del dinero con el cual tú vas a hacer tu primera inversión. Y la primera inversión siempre debe estar orientada a algo en lo que tú sepas, algo en lo que tú estés involucrado y algo en lo que tú estés completamente seguro de que te va a generar una rentabilidad. Que de alguna forma puedes controlarlo. Ojo, no se puede controlar todo, pero vas a tener acceso a controlar eso. Esa sería como la primera inversión. Bien sea un negocio en el que tú participes, ¿sí? Eso en las primeras etapas. Ya las reglas de las siguientes etapas son muy diferentes. Pero las personas quedan, la mayoría quedan en la quiebra por no ser capaces de administrar. Porque se dejan ilusionar con tener las cosas antes o, por ejemplo, se deudan en viajes. No, me voy para la isla, me voy para Europa, me voy para Egipto, para Dubái. Entonces voy a pasar un tarjetazo. Y para mí eso es gastar dinero o que no te has ganado en viajes. Es asegurar un dolor de cabeza al futuro. Claro. La deuda entonces viene siendo como una anticipación de la ganancia que no has generado, según te entiendo. ¿Cierto? Sí, sí. Así es. Es un tema psicológico, ¿verdad? Alguna vez puse un ejemplo de estos en un reel que de niños nos anticipan la ganancia también sin haberla generado, ¿cierto? O de repente recibir las recompensas inmediatamente sin un esfuerzo como proporcional puede generar esto en el adulto, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y que lo hayas dicho, me gusta mucho. En mi ejemplo personal era que yo tenía una mente mágica y esta mente me la nutrían cosas como lo mismo que tú dices. Bueno, me dan un regalo simplemente porque soy yo. Una vez mi padrino llegó de viaje y me regaló un reloj de Mickey Mouse y yo fui muy feliz con ese reloj. Y a partir de ese momento yo comencé a esperar a mi tío cada ocho días a que llegara y me diera un regalo. Entonces, de alguna forma me engañaba a mí mismo esperando que eso viniera de afuera, ¿sí? Y ya hasta muy adulto me di cuenta que no era una lotería la que me iba a cambiar la vida, que no era un golpe de suerte, que era yo el que tenía que ser capaz de generar a través de agregar valor a la vida. O sea, y la pregunta que todos debemos hacernos es ¿qué es lo que yo le estoy agregando a la vida como valor para que la vida me devuelva eso que yo le estoy agregando? Si yo no soy capaz de agregar valor a la vida inevitablemente, voy a recibir aquello que yo le ofrezco a la vida. Si yo no ofrezco algo más valioso, no voy a obtener algo. Eso ya se llama pensamiento mágico. Pensar que va a venir alguien y me va a dar un golpe de suerte o que va a llegar el hombre de mis sueños y me va a poner a vivir en la casa, en el castillo encantado, ¿sí? O que alguien me va a dejar una herencia. Ese tipo de pensamiento mágico es un pensamiento limitante y que desafortunadamente lo tienen la mayoría de las personas. Por esa razón, Humberto, dirías que cuando estabas hablando como de la base, hay muchas personas que llevan muchos años como con un mismo ingreso, un mismo, no sé si salario, pero a los independientes también les pasa a veces que llegan como a un tope y nos suben, ¿no? ¿Es esto mismo de no agregar valor o cómo una persona que de repente no es independiente y pueda subir como en esa escala, ¿de qué depende? Pues de ella misma, Lilian. Y esa es una pregunta buenísima, buenísima. Aunque Vilma no pierde la esperanza de que le llegue su lugar a nadie. Hay que tener en cuenta esto, mira. Si tú ganas un salario fijo, tú necesitas hacer un simple cálculo matemático, ¿sí? Tienes que revisar si ganando lo que ganas en una columna con los gastos que tienes, financieramente, ¿dónde vas a estar de aquí a uno, dos, tres, cuatro años? ¿Sí? O sea, tienes que revisar eso. ¿Dónde vas a estar? ¿Qué va a pasar contigo a nivel económico? ¿Sí? Y eso es una cuestión matemática. Y eso que excluimos de esta ecuación, de esta cuenta, temas como, por ejemplo, la inflación, una enfermedad, ¿sí? Cosas que pueden salirse de lo controlable. Ahí, una persona que gane un salario físico, fijo, perdón, se va a dar cuenta dónde va a estar económicamente. Ahora, si tú estás en esa posición, entonces necesitas reflexionar acerca de lo que estás haciendo. Si te gusta, ¿cómo vas a estar? Bueno, a lo mejor eres un directivo de una empresa, tienes un alto cargo, o ganas muy buen dinero. Y si te gusta la proyección, pues te felicito. Pero si no te gusta la proyección de lo que estás viendo, entonces necesitamos hacer dos nuevas preguntas. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Cómo puedo comenzar a generar más dinero? Otra pregunta, ¿cómo o qué tengo que hacer para irme de este lugar a un lugar donde tenga unos ingresos que me permitan tener ese equilibrio económico de aquí al mediano plazo? La otra pregunta, ¿en qué negocio me puedo meter? ¿Cómo puedo vender algo? ¿Cómo puedo comerciar algo para comenzar a aumentar los ingresos? Porque claramente la posición de la persona que está empleada no es que sea una posición cómoda, pero sí es una posición que puede llegar a adormecer a las personas en función de la seguridad que le da el recibir el sueldo. Y eso sin contar que la persona que está empleada la puede despedir. Sí, la puede despedir de un momento a otro. Por eso la persona siempre debe tener, los que tienen el empleo, por supuesto, qué bendición tener un empleo. Pero hay que hacer el cálculo matemático para no estar subordinados, construir otra posibilidad. Una posibilidad diferente, pues, obviamente para no ser esclavos de eso. Y esto obviamente también aplica para las personas independientes que ya sienten que han llegado al tope. Si tú eres independiente y sientes que has llegado al tope, pues, necesitas hacerte la pregunta. Es decir, ¿qué tengo que hacer para tener un ingreso adicional o tener una sucursal de mi negocio o construir un sistema que me permita a mí generar dinero aunque yo no esté presente? Todo eso hay que preguntárselo. Ok. Humberto, sé que tienes un montón de información por dentro, sobre todo en este tema. Sé que vas a hacer un taller ahora cercano de parejas y prosperidad. Lo que es pronto, ¿verdad? ¿Qué es este jueves? Exacto. ¿Qué pueden esperar las personas así como un mini, ¿cómo se llama esto? Como los beneficiarios que se hacen. Sí, sí. Pero para que no les botemos todo, sino que vayan al curso. Realmente, no puede necesitar aprender de eso. Este jueves vamos a tener un encuentro por Zoom que se llama La pareja y la prosperidad. este encuentro tiene un propósito y es ayudarnos a tener herramientas para que dentro de la relación de pareja nosotros podamos utilizar la energía de la forma adecuada para magnetizar la prosperidad a nuestra vida. Eso es vital. Sí, es vital. ¿Cómo dentro del contexto de la relación de pareja tú puedes potenciar tu capacidad de prosperar junto a ella? Entonces, hay ciertas cosas que hay que hacer y hay que tener en cuenta en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la unificación de propósitos, de criterios, de metas. Todo eso hay que hacerlo dentro del rango de la pareja. Dentro del tema espiritual también hay herramientas que podemos utilizar para potenciar la conexión de la pareja con la abundancia. ¿Sí? También les voy a hablar de lo que aleja a la pareja de la abundancia porque muchas personas, Lilian, invierten más su tiempo y su energía en estar resolviendo los problemas de la pareja que en estar focalizados en toda su atención y su tiempo en generar riqueza, en generar prosperidad. Y si el caso tuyo es que tus problemas son generados por tu pareja, por lo borracho que es, por lo desordenado que es, por lo maltratador, por lo golpeador que es, entonces no vas a tener energía y calidad calidad de tiempo, calidad de recursos para focalizar tu atención en el ámbito de lo que es adecuado. Si tu tiempo te la pasa exhalando a esa persona, pues imagínate, porque una cosa que hemos descubierto es que la verdadera prosperidad, ojo, estoy hablando de prosperidad, no de tener solamente dinero, la prosperidad es un conjunto de varias cosas en estado de equilibrio. la verdadera prosperidad es un resultado de estados internos de paz, equilibrio y armonía. Por eso, la pareja y la prosperidad es una forma muy bonita de ir en función de un propósito. Y bueno, voy a recordarte las palabras del Maestro Jesús. El Maestro Jesús dijo, en donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esto no se aplica únicamente al tema de que estemos haciendo una oración al Maestro Jesús. Esto se aplica de que cuando una pareja está unida en un propósito y en un sentido específico, es capaz de tener ese ejército de seres de luz, es todo su poder interior, toda la energía y el equilibrio de su propio ser en función de un propósito. Y cuando logramos esto, Lilian, las personas se vuelven imparables, o sea, se vuelven extraordinarias, se apoyan mutuamente, dejan de competir como parejas, dejan de estar viviendo pensando a quién llamaste, quién te dijo tal cosa y están enfocados en un propósito en conjunto y esto, por supuesto, las hace alcanzar sus metas más rápido incluso. Total, maravilloso. Este taller está brutal. Sé también, Humberto, que tienes un libro nuevo, bueno, yo me leí el tuyo El triunfo del alma que lo amo, y me muero por leer el del 21 también, ¿no? El de las leyes de la prosperidad, creo, si lo puedes mostrar, está genial. Este se llama El gran reto de los 21 días, es mi segundo libro, que es una amplificación del plan de los 21 días, y toda la gente que está aquí en Colombia me puede escribir y yo personalmente se los envío, los que están en Venezuela también, también lo pueden pedir, los que están en Perú, los que están en Chile, en Argentina y en Estados Unidos lo pueden pedir, ya pronto va a salir, va a estar en Amazon para el resto del planeta Tierra, ¿sí? Y bueno, y el triunfo del alma que es ahí que tiene, este libro se compra en Amazon, lo pueden comprar en Amazon, también lo pueden comprar en los países que acabo de mencionar agregando en España, porque en España lo tenemos en esta versión que es muy bonita y lo pueden comprar directamente con nuestro equipo que está allá en Madrid. Y pues el libro, ¿sabes qué? Hay una cosa que me llevó, me impulsó mucho a escribir ese libro, Lilian, y es que yo me di cuenta que muchos de los textos de prosperidad que había leído hasta este momento, pues eran textos maravillosos que te invitaban o que te daban las herramientas para conectarte con la riqueza del dinero, con la riqueza de la abundancia, pero excluían el componente espiritual. Y una de las cosas que me propuse hacer este libro fue darle las herramientas de inteligencia emocional con respecto al dinero vinculadas a las herramientas, a las herramientas espirituales. Entonces, aquí tú vas a encontrar ejercicios que te van a ayudar a potenciar tu economía y la administración de tu energía, tu proceso de equilibrio emocional y también las herramientas de carácter espiritual que te van a ayudar muchísimo en tu proceso. A ver, Luthi, en Venezuela, claro que está en Venezuela, está en Miami también, los que quieran comprarlo en Venezuela o en Miami me escriben y con todo el amor yo les digo cómo conseguirlos. Bueno, es una ampliación entonces del curso que tú haces, yo te voy a decir una cosa y es que esa oración que tú pones de desbloquear la prosperidad ya me la sé, o sea, la digo todos los días, es una cosa impresionante, mi hijo la dice también conmigo por las noches y de verdad que es mágica, o sea, yo no sé si atribuirle a la oración únicamente porque evidentemente pues es un conjunto de cosas, pero de verdad que lo que dices es maravilloso, no sé si también las personas lo puedan fácilmente encontrar en tu perfil o algo para que sea como el inicio de aquellos que todavía no te conocen, empezar a practicar esa oración que me ha parecido demasiado poderosa y a las personas que se lo he recomendado también les ha sido mágica, ah, mírala, ahí está. Sí, sí, ahí está, ah, tú sí me ves a mí, yo no te veo a ti, qué raro, sí, mira, la oración está aquí en mi perfil, hay dos publicaciones que están allí ancladas donde la puedes encontrar, sí, pero si alguno quiere escribirme y decirme, Humberto, por favor envíamela, yo se las envío con todo el amor, pero esta es una oración que a mí me encanta, Lilian, porque en algún momento yo no recuerdo cuándo la publiqué o cuándo la dije, generalmente estas oraciones yo las digo de forma espontánea cuando alguien me hace una pregunta en un live, el caso es que alguien se tomó la tarea de escribirla y después esta persona desde México me dice, Humberto, yo he logrado esto con esta oración y empezó a darme un testimonio muy lindo de lo que había logrado y a partir de ese testimonio yo le dije envíame la oración y comencé a publicarla y lo que te puedo decir es que este teléfono lo tengo lleno, lo tengo lleno de testimonios de personas haciendo la oración, ahora, a mí me encanta ser honesto en este sentido, yo no les voy a mentir, si tú solo haces la oración y estás lleno de miedo y no te atreves a actuar y hacer cosas nuevas en tu vida nada nuevo va a pasar la oración para mí es como un propulsor de energía es un propulsor que va a ayudar solo las personas que estén en camino en movimiento y en plan de acción pero una persona que esté encerrada en su casa que no se esté moviendo el poder que le va a generar la oración en esa persona va a ser limitado algunos tendrán uno que otro milagro pero la oración no tiene el poder de sobrepasar tu voluntad no tiene la capacidad de sobrepasar lo que necesitas que va más allá sí, sí, sí total por eso decía que es básico ah bueno fíjate que ahí te están votando más testimonios y bueno Humberto para ir cerrando que las personas puedan seguirte en tus redes sociales Humberto hace terapias hace talleres hace mentorías uno a uno está casi que viajando todo el tiempo también para compartir toda su información el que se dedique a ser coach espiritual o bueno ontológico también él va a ser gran parte como de ese caminar y y y y que Humberto y bueno yo creo que nos ha dejado grandes enseñanzas el día de hoy no sé si alguien tiene una pregunta de Katy Medina que me parece muy 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 bonita dice Humberto con qué nivel de riqueza económica nos podría sentir satisfechos si ya tenemos riqueza espiritual Katy yo siento que si una persona tiene riqueza espiritual genuina no va a necesitar de mucha riqueza económica yo siento que lo importante en la vida es no ser una carga para los demás siento que eso es importante si poder autogestionar tu vida hasta el final de este momento si y siempre planificar buscando disfrute personal de tu riqueza y no planificar en función de lo que le vas a dejar a tus hijos que ese es un error muy muy común porque una de las mejores cosas que le podemos heredar a nuestros hijos es que ellos tengan la capacidad de crear su propia riqueza si eso es lo mejor que se les puede dejar a ellos la capacidad de crear su propia riqueza más que la riqueza en sí misma por eso el hecho de que tú tengas esa riqueza va a depender de aquello a lo que tú valores como riqueza porque por ejemplo una persona que se gana un salario mínimo cuando se gana dos salarios mínimos va a sentir que es rica ¿sí? yo tengo la plena certeza de que tanto tú como yo no podemos no podríamos vivir jamás con dos salarios mínimos eso sería impensable porque el estilo de vida el nivel de gastos el nivel de compromisos económicos exige mucho más mayores niveles de ingresos entonces eso depende mucho de lo que tú califiques como riqueza generalmente hay personas yo he escuchado esto que dicen que la riqueza económica es directamente proporcional al tiempo que tú puedas vivir sin trabajar ¿sí? entonces vas a tener tanta riqueza como tú como tú no necesites generar desde esta desde esta óptica ¿sí? ahora yo siento me siento profundamente millonario porque yo no trabajo o sea todo lo que yo hago es completamente conectado con mi disfruto y lo disfruto muchísimo hablar contigo atender una consulta ver los resultados cuando las personas despiertan cuando las personas tienen esta capacidad de generar en su vida resultados diferentes mañana que tengo la gran fortuna de trabajar con 170 180 mujeres que que son del programa de la alcaldía de Medellín y tengo allí cuatro horas para estar con ellas eso para mí no es trabajo yo lo disfruto plenamente entonces yo siento que la capacidad que nosotros tengamos de disfrutar la vida esa es la mejor riqueza que podemos tener sí creo que hay que aprender ahí para complementarte un poco a amar eso que hacemos porque claramente no todo el mundo tiene todavía conectado el disfrutar lo que se dedica o lo que le genera recursos y creo que uno de los pasos es estar en en amor a hacer aquello aquello que viene a ser aquí como la función y ya luego de ahí se desprieran las alas para todavía sí la idea es esa la idea es que podamos conectarnos con algo bonito ahora yo sé que muchos que nos están escuchando aún no han encontrado eso que les apasiona pero hay una una fórmula que te la voy a decir para cerrar si aún no has encontrado a qué hacer hacer en la vida lo que amas el primer paso es que aprendas a amar lo que haces cuando tú aprendes a amar lo que haces a respetarlo a dejar de criticarlo y a valorarlo te vas a dar cuenta que solo eso va a cambiar tu vida de una forma muy hermosa y te vas a permitir vivir en gratitud y la gratitud siempre va a generar correspondencias de riqueza una persona que vive que vive en gratitud es una persona que ha tenido oportunidades es una persona a la que se le abren las puertas por eso es muy importante hacernos cargo de nuestro interior para que nuestro exterior se pueda manifestar como esa riqueza que todos buscamos Humberto muchas muchas gracias por venir nuevamente gracias por todas las informaciones esas palabras esa sabiduría y bueno espero que todo el amor Lidia y gracias a ti por dedicarme este tiempito mi amor te quiero mucho gracias a todos Yati